No me perdió tu vida Eh, 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 eh Oh, oh, mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh, oh, mami Dime qué tú me hiciste Qué pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormido Yo haciéndote cosas nuevas Improvisando en mí Eh, 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 eh A mí me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te vengas tú primero A veces me pregunto Qué será de tu vida Ojalá un día de esto me escriba Eh, 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 eh You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te pido No te fallaré Oh, oh No te placer No te貢 No te placer No te placer No te placer Gracias por ver el video.